de una fanaticada, la que permanentemente acompaña al Caracas cada vez que se presenta de local, el promedio ya ronda los 10.000 por partido en la capital, comenzarían las acciones del compromiso con un Chiqui Mesa que iba a estar muy activo aquí con este remate frontal pero que iba a contener Richard Ruiz, que estuvo allí bajo los tres palos del conjunto académico, una jugada muy polémica esta, la de Leonel Bielma que reclama, Bielma que no había penal, que había ido directamente al balón nosotros también lo consideramos así, falla del principal el señor Luis Márquez, piscinazo también del paraguayo y la termina transformando en gol, Edgar Jiménez el capitán ahí va, primero llega la pelota aunque después termina arrollando Bielma al jugador engañado totalmente, Ruiz que se lanza sobre su mano derecha el balón a la izquierda y el festejo del Caracas para el 1 a 0 minuto 37 de la primera parte, con esa victoria parcial se iban a ir al descanso la euforia, la alegría para los seguidores del Caracas Fútbol Club una tarde fresca, soleada, ya en la etapa complementaria el conjunto de Seferino ven como iba a tener esta oportunidad pero nuevamente Ruiz le ahogaba el grito de gol iba a aparecer el segundo tanto en el compromiso obra de Luis Cariaco González, ahí está con el 2 a 0, el festejo también con una ventaja que dio Richard Ruiz el balón termina yendo al palo que debe cubrir el arquero y 2 a 0 estaba ganando el Caracas ya sobre el final el partido se iba a terminar complicando sobre todo para los de Seferino ven como primero esta opción de Edgar Jiménez nuevamente buscando la pelota parada ganaba 2 a 0 y todo era calma para el conjunto local penal que marca el señor Márquez expulsado David González iba a terminar colocándose los guantes de arquero Antonio Uribe que había ingresado en la etapa complementaria no iba a poder evitar el gol del descuento obra de Lenín Uzcategui para lo que sería el 2 por 1 pero no iba a haber tiempo para más victoria para el Caracas en condición de local está en el segundo lugar de la clasificación ya por ahí contra Carabobo pegó una del palo contra Tucanes y ya por ahí el arquero me sacó dos y hoy no podía hacer la excepción y gracias a Dios se me dio el gol y se lo agradezco a Dios gracias a Dios se nos dan los resultados otra vez para escalar más posiciones y bueno el fútbol es así el fútbol es así a veces injusto gracias a Dios hoy no nos votaron un jugador pero terminamos de buena manera sabemos que todo equipo que juega contra el Caracas se va a jugar la vida sabemos eso somos el Caracas el mejor el mejor equipo del país queda claro por las estrellas que tiene por los campeonatos que tiene y es así es así todos los todos los equipos se van a jugar la vida contra nosotros y nosotros estamos claros de eso con mente fría con bastante humildad y no tratar de meterla y meternos en el partido siempre que se va a jugar la vida se va a jugar la vida de las estrellas que tiene